¿Qué es este asunto de los dones del Espíritu Santo? Bueno, un don, un don es un regalo, es algo que Dios nos da sin merecerlo, es parte, es parte de la bendición que nosotros como creyentes recibimos al creer. Al creer, todo creyente recibe el Espíritu Santo. Y justamente con el Espíritu Santo que nosotros recibimos, el Señor nos da dones. Estos dones son capacidades sobrenaturales. Para poder ministrar, recuérdense que nosotros como cristianos, la Biblia dice que las armas de nuestra pelea cristiana no son carnales sino poderosas en Dios. Entonces, en otras palabras, hay que entender que en esta vida hay dos dimensiones o dos ámbitos. Está el ámbito físico, visual, natural, mundano y está el ámbito espiritual. Estas son las dos fuerzas que operan en este mundo. La fuerza terrenal y la fuerza espiritual. Nosotros con nuestros ojos, con nuestros cinco sentidos, podemos palpar porque estamos en cuerpos físicos. Y este cuerpo físico está diseñado para poder palpar lo natural, lo terrenal. Por eso que tenemos los cinco sentidos, ¿verdad? Oír, leer, hablar, palpar, probar. Todas estas cosas son los cinco sentidos que Dios nos ha dado para poder funcionar en lo terrenal. Pero este mundo es más que simplemente lo natural, sino también hay un mundo espiritual. Un mundo espiritual que consiste de ángeles, que consiste de demonios, que consiste de Dios y consiste el diablo. Y nosotros, como seres humanos, somos seres espirituales. Y por lo tanto, si uno está peleando una batalla en lo natural, en lo mundano, en lo físico, uno usa las fuerzas que tiene físicamente para pelear músculos y la capacidad. Y si uno va a operar en lo natural, usa la capacidad, el intelecto, la sabiduría, la fuerza, todas esas cosas en lo natural. Pero como seres espirituales, ya que nosotros no podemos ver, no sea que Dios te dé una revelación, no podemos ver los ángeles. El otro día hablaba con una hermana, una hermana que me estaba contando que en un culto de oración que estábamos teniendo aquí, en una de esas ocasiones que pasamos aquí adelante a orar, dice ella que el Espíritu Santo le abrió los ojos, y de repente ella dio tres hombres gigantescos, vestidos de blanco enorme, que mientras todos estaban aquí en el altar, estos tres hombres se paseaban en medio del altar, poniendo las manos sobre las personas. Ustedes dirán, bueno pastor, ¿qué es eso? Bueno, esos son ángeles del Señor. Aunque ustedes no lo ven, yo quiero decirles, que cuando nosotros, dice la Biblia, que como cristianos estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ustedes que entienden que cuando nosotros estamos reunidos aquí, esto es como cuando Moisés sube al monte, y dice que estaba allí el Señor manifestado en una sala sardiente, y el Señor le dice, Moisés, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en que tú estás santo es. Y cuando nosotros estamos aquí reunidos en este lugar, esto es más que un edificio, este es un lugar santo dedicado a Dios. Y aquí, en medio nuestro, no lo podemos ver, pero se están paseando los ángeles del Señor en el medio del rato. Y no solamente los ángeles del Señor, sino el Señor ha prometido que donde dos o más están reunidos, Él está aquí. Y no solamente eso, sino que la iglesia, la iglesia es templo, y nosotros que somos la iglesia somos templo del Espíritu Santo. Así que muchas cosas que están pasando en un nivel espiritual, que tú y yo ni nos damos cuenta. ¿Tú crees que nosotros, mamá, que estamos viviendo aquí, o cantar corintos, y oír un mensaje y eso, y no nos estamos dando cuenta que estamos en este tiempo que le estamos dedicando a Dios, es más que una reunión social, esto no es un club social, esto no es la cofradía, esto no es una reunión mazónica, este es la iglesia, el cuerpo de Cristo, reunido, y cada uno de nosotros operando los dones que el Señor nos ha dado, y aquí se manifiesta el poder de Dios. El poder de Dios. Y aquí nosotros nos fortalecemos en el Espíritu. ¿Por qué? Porque tenemos que salir a un mundo perverso, tenemos que salir a un mundo que constantemente está haciendo guerra contra nosotros, allá afuera, no aquí, no aquí, afuera. Porque los demonios no entran en el templo de Dios. Y yo les puedo decir por experiencia que personas endemoniadas que han entrado por esa puerta no han podido ni entrar. Y cuando han entrado, me recuerdo una persona, un joven que vino aquí, que lo que me invité para que pasara la parte para ahora no podía, porque lo que quería era salir corriente. Porque tienen que entender que la única forma que se puede colar un demonio aquí dentro de la iglesia es que alguien esté cargándolo y se lo está trayendo consigo por dentro. Y aquí, entonces, en la presencia de Dios, ese Espíritu siente, siente la unción de Dios y no se puede resistir. Por eso es que hay personas que vienen a la iglesia y están inconformes, como que les molesta, como que no les gusta, como que se sienten caldo raro. ¿Por qué? Porque esa persona todavía, como todavía no le había entregado su vida a Cristo, está bajo una opresión diabólica. Y claro, el demonio que está dentro de ellos se molesta porque la presencia de Dios está aquí. Pero aquí en medio de la iglesia lo que opera es la presencia de Dios. Y cada uno de nosotros, vamos a leer en 1 Corintios capítulo 12, miren lo que dice, el apóstol Pablo, hablando del poder sobrenatural que existe en cada creyente. Dice, no quiero hermanos que ignoráis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de operaciones pero Dios que hace todas las cosas entonces es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para aprovechar. Así que, estos dones y la manifestación del Espíritu es dado a quienes? A todos. A cada uno. Porque a este, a uno, es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Y a otra palabra de ciencia, palabra de sabiduría, es personas que tienen este don tienen una increíble capacidad, tienen una increíble capacidad para ser sabios. Personas que tienen este don son excelentes consejeros. Personas que saben dar un buen consejo, que saben dar una palabra de consejo a la gente porque tienen ese don de sabiduría. Y otra palabra de ciencia, de conocimiento. Este es un don que opera en las personas que son maestros y ministros. Y eso que tienen una capacidad de tener un conocimiento. Es el don de entender cosas que a veces otros no entienden. ¿Verdad? Porque tienen este don. Y dice, y otros tienen dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Verdad? Dones de sanidades quiere decir que esta persona puede orar por los enfermos y los sanan. Y dice que son dones de sanidades porque hay personas que son buenos para orar por los que tienen tumores. Y otros son buenos para orar por los que tienen cáncer. Y otros son buenos para orar por los que tienen artritis. Y en esa específica enfermedad Dios los usa. Por eso que dice dones de sanidades. Y hay personas que Dios los usa tremendamente en ese ministerio de sanidad. El don de fe. Y aquí no está hablando de una fe como todos tenemos. Sino personas que tienen una fe sobrenatural. Son personas que tienen una fe tan grande que pase lo que pase y lo que sea nada los muere. Y las personas que tienen este don tú ves que pasan tantas cosas y siempre se mantienen firme. Siempre se mantiene adelante. Cree grandes cosas. Tiene una visión tremenda. También está el don de milagros. Personas que Dios le ha dado esa capacidad de resucitar muertos. Y yo lo he visto. Yo me recuerdo un pastor amigo mío hace años atrás que un niño cayó en la piscina y lo levantaron muertos y él puso la mano sobre él y el niño resucitó. Y eso sin darle ninguna ayuda de aliento ni de nada. Hay personas que tienen un tremendo ese don de milagros. Y otros dicen la palabra de Dios el don de profecía o el don de traer mensajes surgidos por Dios. El don de predecir cosas que están por delante de traer una palabra de parte de Dios a las personas. Otros que tienen el discernimiento de espíritus. Y este don que tiene el discernimiento de espíritus la persona que tiene este don tiene la capacidad de distinguir el espíritu. Puede estar hablando con una persona y puede percibir si es espíritu. Dice la Biblia comprobando espíritus para ver si son de Dios. Y esta persona no es que tenga el don de sospecha sino tiene la capacidad de poder percibir de que una persona con quien está hablando puede hasta percibir si está endemoniado o no. Puede hasta cuando está hablando con los endemoniados puede percibir el demonio que está operando en esa persona y puede captar cuando una persona es real, genuina o no. Un lindo don. Y también está aquí dice aquí pero dice discernimiento de espíritu y a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Bueno, aquí se llega a esto. Vamos a hablar un poquito acerca del don de lenguas. Ahora, ¿cuál es el don de lenguas? El don de lenguas acuerda la palabra de Dios acuerda la palabra de Dios es un don espiritual y es un don donde cuando tú hablas tú no entiendes ni lo que estás diciendo. No sea que tú tengas el don de interpretar o alguien tenga el don de interpretar que oye a alguien hablar en lenguas y pueda interpretar lo que esa persona está diciendo por el espíritu que se lo revela. Entonces, es un don hay que entender que estos dones son sobrenaturales. No se pueden entender en lo natural. Y una persona que tiene el don de lenguas, por ejemplo, yo me recuerdo cuando yo recibí el don de lenguas yo estaba en mi casa y yo estaba orando y yo se lo pedía a Dios. Yo literalmente le dije Señor, dame el don, yo quiero hablar en lenguas y de repente empezó a hablar en lenguas. A mí nadie me puso la mano encima, a mí nadie me dijo repite conmigo jícara, jícara, nada de eso. Simplemente Dios me lo dio. Aquí en nuestra iglesia nosotros somos abiertos a los dones del espíritu pero no queremos que nada ocurra que no sea dirigido por el espíritu santo. En otras palabras hay iglesias donde la gente hasta los pasa galante y dicen bueno repitan conmigo esta palabra y como que como que casi le enseñan a la gente a hablar en lenguas pero entonces se nos juntó eso es algo que tú aprendiste es como hablar aprender a hablar inglés, hablar español hablar algún lenguaje pero el don de lenguas es algo sobrenatural es algo que tú le puedes pedir a Dios y todos los cristianos deben pedirle a Dios los dones del espíritu porque los dones del espíritu no es para que tú te levantes el cuello y digas ah mira yo tengo este don y tengo el otro sino que a través de estos dones nosotros edificamos el cuerpo de Cristo pero lo interesante del don de lenguas es que de todos los dones es el don que te edifica a ti que te edifica a ti dice que el don de lenguas te edifica a ti mismo y por lo tanto cuando uno tiene ese don de lenguas que uno está hablando en un lenguaje que uno no me entiende y tú piensas que al principio cuando yo empecé a hablar en lenguaje pensaba que estaba loco y decían bueno que esto que está saliendo de mi boca pues yo no entiendo lo que estoy hablando pero estas palabras salían de mi boca fluían de mi boca y yo las estaba hablando y lo que yo notaba era que mientras más hablaba en lenguas yo me edificaba yo sentía la presencia de Dios era algo que a mí personalmente me edificaba y no solamente me edificaba sino que cuando estaba orando en lenguas sentía una unción tremenda sobre mi vida para ministrar y para ministrar a otros así que es un lindo don ahora cuando vemos este don cuando es que vemos este don por primera vez en la vida bueno hablan sus Biblias a Hechos capítulo 2 Hechos capítulo 2 y en Hechos capítulo 2 vemos por primera vez este don quiero decirles que el don de lenguas el don de lenguas es un don específico para la iglesia de Dios ¿por qué? porque si usted estudia el antiguo testamento hasta el día del Pentecostés que vamos a verlo ahora nadie había hablado del lenguas en ninguna parte de la Biblia nadie había hablado del lenguas hasta el día del Pentecostés ni el mismo Jesús ni el mismo Juan el Bautista ni ninguno de los discípulos sino que este don en particular Dios lo usó en varias ocasiones en el libro de Hechos para confirmar que ciertos grupos habían recibido el don del Espíritu Santo uno y no vamos a entrar en eso es un estudio largo pero vemos que cuando el Espíritu Santo se derrama sobre los gentiles en casa de Cornelio hablaron en lengua vemos que cuando el Espíritu Santo viene a la vida de los discípulos de Juan en Éfeso hablaron en lengua y ahora vamos a ver sobre los judíos en el día del Pentecostés que cuando el Espíritu Santo es derramado hablaron en lengua en otras palabras que las lenguas eran una señal en aquel tiempo a estos grupos específicos para mostrar que el Espíritu Santo había sido derramado sobre ellos es interesante notar que ninguna otra parte de la Biblia aún a través de todo el libro de Hechos no vemos por ejemplo cuando Pedro le predica los tres mil dice no menciona que ninguno de ellos habló en lengua cuando Pedro le predica los cinco mil no dice que ninguno habló en lengua y muchas veces en el Nuevo Testamento vemos personas que se convierten y no hablan en lenguas pero en estos en estas ocasiones específicas Dios permite que ocurra esta señal para comprobar de que estas personas habían recibido el Espíritu Santo y noten que siempre las lenguas que en estos tres grupos específicos ocurren fue en el momento de conversión al convertirse tienen esta manifestación ahora mira lo que dice el libro de Hechos capítulo 2 cuando llegó el día del Pentecostés y estaban todos unánimes juntos y ahí estaban orando y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba en cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo esta fue la primera vez que se derrama el Espíritu Santo sobre la iglesia y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase así que aquí tenemos la primera ocasión registrada en la Biblia donde se habló el lenguas ahora ellos no entendían lo que estaban hablando ellos no sabían lo que estaban hablando pero es interesante que en aquel entonces para el día de Pentecostés habían venido personas de todas partes del mundo a Jerusalén para celebrar el día de Pentecostés de diferentes países y cuando estos en el aposento alto empezaron a hablar en otras lenguas ellos que venían de otros países se maravillaban porque podían oír esta gente alabando a Dios en el lenguaje de ellos que ellos ni aún conocían porque tenemos que entender que esto es una manifestación del Espíritu Santo ahora Pablo cuando habla de las lenguas habla y dice que es un lenguaje es un lenguaje que uno no entiende vamos a ir a Romanos vamos a ir a Romanos capítulo 8 Romanos capítulo 8 habla sus libros versículo 21 versículo 21 Romanos 8.23 y dice así y no solo ella sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu Santo nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción a la redención de nuestro cuerpo porque en esperanza fuimos salvos, seguimos leyendo versículo 26 y de igual manera el Espíritu nos ayuda versículo 26 y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues queremos despedir como conviene, no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles mas el que escudriña los corazones sabe cual es la intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos entonces, una de las cosas por eso es que el apóstol Pablo dice orar orar con palabras y orar en el Espíritu orar en el Espíritu es diferente cuando tú oras en tu lenguaje que es entendible tú sabes lo que estás orando pero orar en el Espíritu es cuando yo estoy hablando en lenguas estoy hablando en el Espíritu yo no sé lo que estoy hablando pero dice que cuando yo estoy hablando en lenguas orando en lenguas el Espíritu Santo que está en mí está intercediendo está hablando por ejemplo muchas veces uno está orando por alguien uno no sabe que le está pasando a esa persona quizá la persona no está compartido lo que está pasando en ella pero el momento que yo estoy orando por esa persona y me ponga a hablar en lenguas ya no soy yo el que está orando es el Espíritu Santo intercediendo a través de mí al Señor es cosa más tremenda cosa más tremenda a veces a veces bueno en mi tiempo de oración yo estoy orando en lenguas y estoy orando por ustedes y yo no sé exactamente qué está pasando con cada uno de ustedes pero yo me pongo a orar en lenguas y me pongo a interceder por medio del don de lenguas por la iglesia por todos ustedes orando en el Espíritu yo no sé lo que estoy diciendo pero el Espíritu Santo que está en mí está intercediendo con gemidos delante del Señor y es una realidad es una cosa increíble como la Biblia se cumple porque a veces cuando yo estoy orando en lenguas salen de mí salen de mí gemidos gemidos que no es normal para mí yo no le digo a nadie pero cuando yo estoy orando en el Espíritu salen gemidos de mí en medio de este don operando en mi vida y los que ellos que tienen el don de lenguas saben lo que yo estoy hablando entonces yo le explico esto brevemente yo le explico esto brevemente y por activita los que tocamos porque yo le estoy pidiendo al Señor de que su poder sobrenatural se mueve en medio yo quiero que nosotros como iglesia nos movamos en una dimensión a un nivel más sobrenatural sobrenatural y si como iglesia nos vamos a mover a un nivel sobrenatural tenemos que entender que se van a ver manifestaciones del Espíritu Santo al darle más libertad al Espíritu se van a ver manifestaciones del Espíritu que usted dice bueno que es eso y yo le estoy explicando lo que es eso y yo le invito a ustedes como hermanos de la iglesia que le pidan al Señor los dones del Espíritu y el don de lenguas es un don hermoso no trate de entenderlo con su interés no trate de comprenderlo si usted va a tratar de humanamente entender lo que está saliendo de la boca usted no lo va a entender quizá al momento que a usted le pase usted va a pensar me he vuelto loco yo me recuerdo cuando yo recibí el don de lenguas mis abuelos estaban oyendo por las puertas de mi cuarto y dijeron Luis se volvió loco Luis se volvió loco porque tú estás hablando algo que tú no entiendes es una locura pero yo les quiero decir una cosa que cuando tú experimentes este lindo don te voy a decir es algo primeramente que no todo el mundo tiene los mismos dones no todo el mundo habla en lenguas no todo el mundo tiene el don de milagros no todo el mundo en otras palabras que Dios reparte es diferente pero si a ti te toca la bendición de ese don de hablar en lenguas tú vas a entender y simplemente pídeselo a Dios es más pídele a Dios todos los dones yo quiero que Dios me use pídele a Dios Señor si es posible dame el don de sanidad de liberación dame el don y hay otros dones que no mencioné allí porque hay hay tres tipos de dones dones de poder dones de ayuda y dones ministeriales son los tres tipos de dones los dones de ayuda son diferentes que los dones de poder estos son dones de poder los dones de ayuda son liberalidad tener libertad para dar ¿verdad? hay personas que tienen una habilidad de dar dones de ayuda que son personas que les encanta les nace ayudar a otros ¿verdad? dones de servicio eso es un don dones de administrar de administración de poder tener la capacidad de coordinar cosas eso es un don que Dios da son dones que Dios da el don de la alabanza dice que cuando David tocaba el arma el demonio el demonio se apartaba de Saúl y eso es un don también del Espíritu Santo el don de la alabanza dones ministeriales pastor, evangelista maestro son dones pide a Dios que derrame sobre ti dones para que Dios te use de una forma sobrenatural para bendecir a otros ¿amén? muy bien hermano cuento de Dios yo me recuerdo recién convertido ahora el próximo domingo cumplo 38 años de bautizarme yo me bauticé un domingo de resurrección hace 38 años voy a cumplir 38 años en el Señor y yo me recuerdo que yo agresivamente le pedí a Dios dame tus dones yo quiero que tú me uses tenemos que movernos de vivir en lo natural y empezar a vivir en lo sobrenatural andar en el Espíritu buscar las cosas de arriba buscar el poder de Dios Jesús se lo dijo a sus discípulos no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder cuando el Espíritu Santo vengan sobre vosotros recibiréis poder 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 porque en este mundo espiritual en que vivimos yo necesito poder yo necesito poder para poder lidiar con el diablo con el mundo y con esta carta yo necesito poder yo necesito el poder de Dios amén muy bien fue una explicación muy para mi vida pero nada más que para que tengan una idea y no se asusten verdad que cuando estemos angiolando y se estemos viendo la gloria de Dios ¿qué está pasando aquí? pues nada más que para que usted pueda vamos a despedirnos esta noche la gloria de Dios la gloria de Dios